El diputado local por el Partido de Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada, dijo que el Poder Ejecutivo ha tomado malas decisiones desde los últimos 12 años, pronunciándose en contra del reemplacamiento y exigiendo la liberación de Mireles. Hay que decirlo, amigas y amigos legisladores, con la responsabilidad que reclama este ejercicio republicano. La gran mayoría de las decisiones que se han tomado durante los últimos años, en particular los últimos 12, hoy tienen a Michoacán y al país entero de rodillas y sumido en una crisis sin precedentes. ¿Cómo es posible que en pleno 2015 existan en nuestro Estado presos políticos y en el país y crímenes de Estado sin resolver? Lo decimos con mucha claridad y contundencia, liberen a Mireles, aún nos faltan 43 estudiantes. Vamos a ponerlo de la siguiente manera. México y Michoacán padecen una irresponsabilidad organizada que protagonizan los poderes y actores públicos. El Poder Ejecutivo Estatal ha tomado decisiones equivocadas y de una vez aprovechamos también para decir no al reemplacamiento. Los ciudadanos no tienen por qué pagar las consecuencias de las malas administraciones. Durante el inicio de las actividades de la 73ª legislatura, Daniel Moncada presentó la agenda legislativa de su partido, poniendo como eje rector el interés ciudadano. Que nuestra agenda legislativa ciudadana parte de la urgente necesidad de oxigenar nuestra vida pública a través de los ejes siguientes. Uno, los ciudadanos mandan. Vamos a presentar una iniciativa de reforma y adición que incluya más figuras de democracia participativa y representativa. Y por supuesto, muy importante, que quite tantos candados a las ya existentes que las hacen prácticamente imposibles. Incluidas por supuesto las candidaturas independientes que hay que abrirles. No les tengamos miedo. Los partidos políticos no podemos tener el monopolio de la vida pública. Dos, paremos el despilfarro. Presentaremos en los próximos días todo un sistema estatal antiderroche de austeridad y ahorro que ponga en alto a los ciudadanos antes que los intereses y las comodidades de los políticos de siempre. Desde hoy, desde esta instalación de esta legislatura, renuncio a los privilegios que como diputado pueda tener. Entre otros temas a destacar, el diputado del Partido de Movimiento Ciudadano se pronunció a favor del combate a la corrupción, la equidad de género, el reconocimiento legal de los matrimonios igualitarios, la adecuación de las reformas educativas a nivel estatal y la generación de empleos para los jóvenes. Cárcel a los corruptos. Combatiremos la corrupción e impunidad a través de todo un sistema estatal de anticorrupción. Ya basta de saquear a nuestro Estado. Cuatro, equidad de género sin regateos. Presentaremos una reforma integral para que la equidad de género sea efectiva en las candidaturas a presidencias municipales. Cinco, derechos para todos. Impulsaremos más allá de las ideologías, más allá de los dogmas, los derechos de nueva generación, como el reconocimiento legal de los matrimonios igualitarios. Por ello, hoy los convoco, amigas y amigos legisladores, a que construyamos juntos una agenda de desarrollo a 20 años. Hagamos un gran acuerdo para Michoacán. Como diputado de Movimiento Ciudadano, veo a esta legislatura con esa responsabilidad. Para Noticiero Nuestra Visión, Edson Flores.